Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Hondureños estrellan en el Estadio Toluca. Tras perder la ida por 2-0, la selección mexicana ahora tendrá que dar un juego casi perfecto para poder eliminar a Honduras y de paso acceder a las semifinales de la CONCACAF Nations League. Debido a que el Estadio Azteca está en remodelación para la Copa del Mundo del 2026, el tricolor se llevó el juego contra los hondureños a la cancha del Estadio Nemesio Díaz de Toluca. A unos días de que se juegue el encuentro de vuelta en la bombonera, el secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, José Ernesto Mejía, mostró su inconformidad por jugar el juego en una ciudad que se encuentra en la altura. Asimismo, el dirigente aclaró que el tricolor no es superior al combinado catracho. Dan pena los periodistas mexicanos. Yo sé que tienen que vender, pero les voy a decir una cosa. Nosotros no somos ni Brasil ni Alemania y nos llevan a jugar hasta el cielo. Si fuera un equipo tan superior, nos llevarían a Monterrey o a algún lugar en donde estemos en igualdad de condiciones. Como el dirigente, vamos a jugar casi a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y si nos llevan ahí, a Toluca, es porque algún temor tienen. Si de verdad fueran un equipo superior, nos llevarían a jugar a igualdad de condiciones. Y bueno, vamos a ver si realmente la selección mexicana es lo que dicen por hoy. Pero hoy Honduras tiene que hacer su trabajo. Los muchachos están motivados y la idea es ganar el partido, agregó. Por otro lado, es la esperanza de Toluca de cara al futuro. Renovó hasta el 2028 y la afición lo compara con la Minyamal. Y es que Isaías Violante, extremo izquierdo de 21 años, fue blindado por el club al ser renovado hasta el 2028. El canterano de la institución lleva jugados 47 partidos en el primer equipo y pasó por todas las formativas de la entidad roja para asentarse en la Primera División de México. Así lo plasmó Toluca en un comunicado. La renovación se concreta en una campaña en la que el originario de Veracruz logró un despliegue importante y un destacado rendimiento de la mano del director técnico Renato Paiva. Con participación en 13 partidos de la fase regular, en los que reportó 4 goles y 3 asistencias. Y agregaron, con constantes llamados a selección nacional, el dorsal 190 de los Diablos ha dejado constancia de su enorme potencial desde su debut en octubre de 2020. Y la renovación constituye un espaldarazo por parte del Toluca para que continúe su desarrollo deportivo. La afición saca pecho y compara a Isaías Violante con la Minyamal. Lo llamativo de esto es que un usuario de X en ex Twitter lo comparó con la Minyamal. Disfrutemos a la estrella, publicó junto a una imagen con fotos de Isaías Violante y la Minyamal. Con la foto editada se aparece a cierto parecido físico, pero hay que mencionar que el español tiene 4 años menos más allá de debutar en Barcelona a la misma edad que Violante en Toluca. Finalmente Toluca se queda sin una pieza clave, el futbolista que podría no continuar en el 2025. El equipo de Renato Paiva viene de terminar en el segundo lugar de la fase regular, en lo que fue una campaña muy positiva, solo quedando detrás de Cruz Azul el mejor equipo de esta liga MX. Ahora los Diablos Rojos buscarán superar la actuación del clausura del primer semestre. En ese escenario a la espera de conocer a su oponente, Toluca recibió una noticia que preocupa con vistas al próximo campeonato. Es uno de sus futbolistas titulares que podría dejar el club cuando termine este campeonato y poner fin a un extenso ciclo en la institución. Se trata de Claudio Baeza, medio centro y capitán del equipo choricero, que tiene grandes chances de irse del infierno al cabo del torneo de apertura. El contrato del volante con los Diablos se extiende hasta junio de 2025, pero podría marcharse en enero a cambio de un resarcimiento económico por los 6 meses restantes. De acuerdo al reporte de la cadena televisiva TNT Sports, Colo Colo es el equipo que comenzó a trabajar con el fichaje del experimentado jugador del Toluca. Es ni más ni menos que el equipo de donde surgió futbolísticamente Claudio Baeza, donde debutó en primera división y disputó sus primeros años de carrera profesional. Además de un deseo de la directiva del club chileno, también es un pedido del director técnico Jorge Almirón, de cara a la Copa Libertadores 2025, que disputará Colo Colo por haber sido campeón de liga hace algunos días. Pretenden a Claudio Baeza para que sea un nuevo referente y líder de vestidor para la competición continental más prestigiosa. A sus 30 años de edad y luego de 4 años completos en Toluca, Baeza tiene grandes posibilidades de volver a su país natal para vestir la camiseta del equipo, del cual también es fanático. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.